Yo quiero luz de luna para mi noche triste para pensar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como garbios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor si en tus cadenas arrestas en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía a mi selva querida que está triste y está fría que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna yo siento tus amarras como garbios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor si en tus cadenas arrestas en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna que quiero lo digo como un lamento como un quejido que el viento se lleva por donde quiera te quiero que pena haberte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando ay, ay, ay ay, ay te quiero lo digo como un lamento como un quejido que el viento se lleva por donde quiera te quiero que pena haberte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte después de quererte tanto ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando ay, ay 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 me quiero tú como piedra preciosa como divina joya valiosa de verdad si mis ojos si mis ojos no me mienten si mis ojos no me engañan tu belleza es sin igual tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer que me hiciera valer mujer yo te pude querer con todita mi alma eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida por eso quiero cantar y gritar que te quiero mujer consentida por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer me gustas completita me gustas completita tengo que confesarlo nomás al saludarte me da el mal del amor me brotan los deseos me tiembla todo el cuerpo y lo que estoy pensando no se puede decir me gustas para todo con todos los excesos no más de imaginarme se me enchina la piel que imágenes tan bellas me cruzan por la mente y me estorba la gente verdadero verdadero que sí lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí lástima que no te tengo porque al mismo cielo yo te haría subir perdón si es que te he faltado perdón cariñito amado ángel adorado dame tu perdón jamás habrá quien separe amor de tu amor al mío porque si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón si tú sabes que te quiero con todo el corazón te quiero con todo el corazón con todo el corazón que tú eres el alejo de mi única ilusión de mi única ilusión de mi única ilusión de mi única ilusión de mi calenda mis angustias la dicha que me alcanza con un poco de amor que es todo lo que ansía que es todo lo que ansía mi pobre corazón que tristeza saber que te vas yo queriéndote así esta angustia saberme sin ti me mata por favor no te vayas dejándome así no te alejes no me hagas sufrir te ruego y si no has de volver mejor clava en mi pecho un puñal pero fuerte y profundo me das a muerte de que sirve de que sirve vivir si al final estoy solo sin ti yo la vida no la quiero así sin verte sin verte cariño prefiero prefiero la muerte sin verte sin verte cariño prefiero la muerte que vivir sin verte que tristeza saber que te vas yo queriéndote así esta angustia saberme sin ti me mata por favor no te vayas dejándome así no te alejes no me hagas sufrir te ruego y si no has de volver mejor clava en mi pecho un puñal pero fuerte y profundo me das a muerte de que sirve vivir si al final estoy solo sin ti yo la vida no la quiero así sin verte sin verte cariño prefiero la muerte sin verte cariño prefiero la muerte sin verte que vivir sin verte no te alejes 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 quizás quizás te comentaron quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer y no me da vergüenza que aun con la experiencia que la vida me dio a tu amor a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar de que manera yo le olvido de que manera yo entierro este cariño maledito que diera tormenta a mi corazón de que manera yo le olvido si te miro y cualquier gente y tu y tu no quieres ni verme dime porque te conviene callar nuestro amor de que manera yo le olvido de que manera yo entierro este cariño maledito que adhiere a tormenta a mi corazón de que manera te olvido si te miro en cualquier gente y tu y tu no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor no me hablas no me hablas tesoro mío no me hablas ni me has mirado fueron tres años mi vida tres años muy lejos de tu corazón no me hablas no me hablas no me hablas que cosas que cosas que cosas que tiene la vida que cosas tener que llorar que cosas que tiene el destino será mi camino sufrir y penar pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós ya me dice adiós que cosas y te despedida que te despedida como pensar que mentias si tus negros ojos lloraban por mi háblame rompe el silencio no ves que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós que cosas que tiene la vida Que cosas tener que llorar, que cosas que tiene el destino Será mi camino sufrir y penar Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Estaba llorando penas, esas penas que tenía Tristezas que me acompañan, tristezas que ya traía Tristezas que van conmigo desde que yo fui pequeño Lo bueno era de algún otro, lo bueno tenía otro dueño Y en medio de la corriente, la corriente de aquel río Ahogaba mi sufrimiento, mi corazón malherido De pronto tocó mi mano una flor muy delicada Que me devolvía la vida, mientras se besía en el agua Muy lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocando mi sufrir Y ahora mi pena, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva Que se vaya, que no vuelva Que se vaya, que no vuelva Yo ya quiero ser feliz Muy lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocando mi sufrir Y ahora mi pena, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva Yo ya quiero ser feliz En medio de la corriente, la corriente de aquel río Ahogaba mi sufrimiento, mi corazón malherido De pronto tocó mi mano una flor muy delicada Que me devolvía la vida, mientras se besía en el agua Muy lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocando mi sufrir Y ahora mi pena, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva Yo ya quiero ser feliz Yo ya quiero ser feliz Muy lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocando mi sufrir Y ahora mi pena, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva Yo ya quiero ser feliz Yo ya quiero ser feliz Por volver Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Y volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Quiero volver Yo sé perder Quiero volver 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 No vuelves No vuelves porque no quieres No vuelves porque no quieres Chito Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujeres tardía mi destino Aunque haya algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariños Desde el momento en que mi madre a los me diera Y me arrullara cariños entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro totalmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un valor Que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer raro ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo estoy feliz con solo verlas de cerquita Pues todas tienen de mi mala medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente dominado Y como dice la canción no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las pencas hablan Las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste En nuestra noche Y que a su modo Y que a su modo Él también podría Recriminarte Con un reproche No sé si creas No sé si creas Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas Que al maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Solo sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Y el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti mi bien No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras de duda Y celos Solo me envuelven pensando En ti Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Mientras yo estoy dormido Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo rojo Me paletas tú Aunque yo sea culpable Vuelve de aquella triste De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Olvida lo pasado De aquel ayer Día que el ayer Ayer Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina Ya no me queda nada para vivir la vida Si ya olvidaste todo, también tus juramentos Y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos Nomás por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Si terminar conmigo ya no venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, que más quieres, que más pides No más por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Si terminar conmigo ya no venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, que más quieres, que más pides Tú eres como el agua que bebí de la montaña Tú llevas esa lluvia con la que se baña el alma Eres una estrella por la madrugada Eres luz que llena todas mis mañanas Tú tienes en los ojos un lenguaje sin palabras Tú llevas en los labios agua dulce azucarada Tienes la belleza que jamás mirara Eres una reina, eres una dama Tienes en los brazos el calor que yo buscaba Sabes comprenderme como yo necesitaba Tienes la ternura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Tienes la ternura que yo no encontraba Eres simplemente la mitad que me faltaba Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Porque tengo en la vida más de un amor Me juzgo la gente Porque no he respetado Porque no he respetado las leyes Que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar El corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar Siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Si es usted de los hombres Que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico Y loco y loco del más de yo ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo Jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer ¡Gracias!